¡Hola, hola aventureros! ¡Despérense listos porque hoy te viene una nueva aventura! YOLO AVENTURAS No, no, pero cuando vamos para esos parques, ¿cómo se pone Mariana? Se pone un poquito triste ¿Triste? No, más bien anda ahí toda loca queriendo, dice yo quiero uno Y es que Mariana siempre ha querido tener una mascota, se la pasa con el filtro ese del perrito poniéndolo por todos lados y ella cree que es real Ella quiere ser una loba, yaú, yaú como loba ¡Ping! Guiñe el ojo, pero no pueden ver porque guiñe el ojo ¡Ping! Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Ya sé lo que vamos a hacer, vamos a adoptar un animalito para que Mariana vuelva a ser feliz Así es, el problema es qué animalito vamos a comprar, porque en esta casa hoy no tenemos mucho espacio Un perro no se puede, un perro no se puede porque no hay espacio Está bien, bueno, quizás una serpiente ¿Qué? Un pajarito No, no, no Ah, un pez, puede ser un pez Un pez, no, aquí mataron a los peces Nando, prometo comprarte otro, pero se va a feliz cumpleaños ¡Gracias, abuelo! Yo encontré unos peces y los mataron Son muy aburridos, güey ¿Y un gato? Un gato no hace nada No, no, los gatos no me gustan mucho No, los gatos son tranquilos y no hacen nada No, pero es que el gato uno le da amor y ellos no te dan amor a ti ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Podemos hacer como antra y adoptamos un guepardo, una huea de esas Ah, un león, sí, un león Un guepardo, ah, ya sé, un oso, vamos a adoptar Ay, no, ya sé Un oso ¿Para qué oso si ya me tienen a mí? ¿Por qué no adoptamos un conejo? Oh, es perfecto, sí, un conejo No, güey, esos saltan mucho Mira, güey, yo te voy a ser sincero Yo no quiero ningún conejo porque esa huea salta mucho Yo quiero, es un canguro, güey, eso sí que es bien chido Y a mí me gusta bastante, de hecho No, los conejos son muy tiernos y cariñosos Sí, además, no hacen bulla, se limpian solo El pipí es muy podrido, pero bueno, no importa Ahora, el conejo es perfecto, es perfecto para amarlo Sí, 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 sí ¿Y tú crees que le gusta a Mariana un conejito? ¿Tú lo has visto? Claro que sí, a ella le encantaría un conejo A ella le guste un conejito A ella le guste un conejito Mariana, María, cualquier animal chiquitito Hey, McBunny, eh, cuídala con una cosa, eh Te lo doy con todo en la cara, eh ¿Sabes qué? Vamos a ir nosotros a buscar el conejito Y tú, panda, anda a la habitación de Mariana Y la sacas a la calle, a hacer lo que sea, eh Para que la distraiga Y nosotros dos vamos a comprar el conejo Le voy a decir que tenemos una cita A mí no me importa morir esta noche Bueno, aquí, aquí, aquí en esta ciudad, wey Hay un montón de weas ahí Donde tú puedes adoptar animalitos y eso Podemos investigar eso Ah, bueno, dale pues, vamos, 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 vamos Yo voy a ir a despertar a la corta Yo sé que Mariana va a hacer muchísisísimas preguntas Cuando vaya a despertarla Así que, eh, le voy a decir que vamos a ir a comer el api Y listo, con eso la comienzo rapidito Yo de verdad que no sé que se están tramando estos muchachos Porque cuando ellos me dicen Ay, Mariana, vamos a salir y no me dicen para dónde Hmm, buena idea, no debe ser Ok, papurri Ya llegamos al sitio donde vamos a adoptar una mascota para Mariana Tenemos que... Un conejo Es un conejo, es un conejo Yo creo que le va a gustar Ese, ese es Beso Ese es, crack Mariana va a ser muy feliz con ese conejito Mientras Panda la distrae, Nando y yo Vamos a ir a adoptar al susubicho No puede ser, mira Es grandísimo, wey No, no creo No, es muy grande, wey Es demasiado grande Es muy grande, eh Tiene que ser más pequeño Más pequeño Qué bonito, papurri Mire, cómo se va a llamar Ay, no sé, solo tiene que decidir Mariana Ah, es de Mariana Bueno, pero se lo vamos a dar a Mariana Pero es de todos la mascota Sí, va a ser de todos, de todos Ustedes también aventureros Blanco y negro, eh Se parece a Panda, wey Panda chiquito, wey Ay, mira esto Puta Yo creo que le puede gustar uno de estos Pero cómo escogemos si son igualitos, wey El que salte primero es el que... ese es el propio, eh Estos saltan mucho, no? Aquel tiene unas manchas negras Este es como unas manchas así marrones Y este es gris Ok, bueno, el primero que salte de ellos Se viene con nosotros Ajá Mire, este saltó, eh Ese está bonito, eh Sí ¿Será este? Sí, sí A ver, agárralo, agárralo Vete, papurri Vete Nooo, ni merga Yo creo que tenemos que llamar al entrenador este ¿Cómo se llama? Ah, el de perro, wey El mago de... Esa es César Millán A César Millán, vamos a llamarlo Agárralo, agárralo, agárralo Agárralo, 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 agárralo Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Agárralo Mira esto Mira esto Puta Mira lo bonito, wey Mira, pero ves hombre o ves mujer? Un conejito chiquitito va a ser muy feliz a Mariana Aquí son así chiquititos y bien peluditos Son, son hermosos Ustedes wey, miren chicos Conozcan al nuevo integrante de Yolo Ventura Dale wey, nos lo llevamos señor Ese wey es de nosotros Si, yo creo que es hijo del campeón Back Bunny Si O Back Bunny Ah, Back Bunny Oh, Back Bunny No puede ser Back Bunny estaría orgulloso Aquí hay todo tipo de conejitos Mira Yolo, hay que comprarle cosas al conejito wey Que si un cepillo de dientes Eres tan pendejo que no te puedo insultar Ah, aquí hay un cepillo wey para darle el cabello Ah si esta wey Epa, no me toques Ah y champú wey para bañarlo wey No, eso no se bañan wey Esto para darle comida Ah una campanita wey Ah, la agárrala Y esta, esta cuerdita para sacarlo a pasear Ajá, mira esto para beber agua wey Ok, ok, bueno ya esta todo listo Ahora tenemos que comprarle la jaula Y listo y se la llevamos a Mariana Si, si, si ¿Estás segura que es esa wey? Si, 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 una jaula grande para que esté bien cómodo wey Que tengamos que sacarlo Ah, cierto, esta bueno Bueno, vamos, vamos, estamos listos Hombre, unos genios Ojalá quedó muy alto esto Y que me recomienda para el cuidado de nuestro nuevo amigo Agua al clima, vamos a utilizar un platico de alfalfa Lo podemos desmenuzar En el otro platico vamos a utilizar concentrado Que es especial para ponidos bebés Ah, o sea que el come todos los días y a toda hora Todos los días hay que ponerle comida Yo lo seguro que no prefieres otra cosa No, 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 no Vamos a cuidarlo mucho Y además Mariana va a estar bien pendiente Porque a ella le encantan los animales La vamos a hacer muy feliz Bueno, si es verdad Bueno, metele ahí todo ese Este es el heno El heno Ah, el heno eh Pero este no es grama wey No mandes Es un tipo de grama especial para conexión Bueno wey, yo creo que eso es grama eh Al agua hay bastante Vamos a agrar a esa wey y se la vamos a dar al conejo La que uno consigue en la calle Esa contaminada por el smog de los carros Esa también contaminada por la orina de los perros Ya escuchaste calamardo, si le das eso se va a morir Así que no hagas nada Amigo, este es el mejor conejo que usted tiene aquí eh Es el más especial, cierto? Si, es un lion head ¿Le dijo lion head? Si, lion head Lo mames wey Es el mejor conejo del mundo Lion head Lo macho, yo leí sobre eso Son buenísimos Crack ¿Verdad que te engañé? El lion wey wey Si, ya yo vi Yo leí sobre ese conejo Y ese conejo es grasa pura papá Osea, esa wey ahí Es super puro Es super sagrado Es el mejor conejo del mundo Es cierto eso de que A los conejos nunca le dejan de crecer los dientes Ellos a veces tienen crecimiento excesivo Entonces por eso es importante mantenerles el juguete para la audiencia Ah, como Olivia Rodríguez No, no me hace gracia Me he reido un poco Pero no me hace gracia No esta bien esto eh Ey J, ¿te gusta a nuestro nuevo amigo? Está bonito Bueno, el señor veterinario Usted veterinario Doctor David Bernal Ay, doctor David Bueno, nos va a enseñar A peinar A nuestro amiguito A explíquenos la diferencia entre esta wey y de este lado Bueno, por este lado Nos sirve para peinar el conejito Sacarle el pelo viejo Que este más que todo es para quitar Retirar el pelo muerto que ha quedado encima Mirar como se peina el conejito Cuidado lo mata Ten cuidado Chumli Entonces vamos a tranquilizarnos colocando Una mano aquí en la cara Otra mano aquí en la cola Ya una vez esté tranquilo Entonces vamos a comenzar Por la colita No mami wey está bonito eh Epa, cuidado que se cae eh Ah buenísimo Y si le ponemos una silla aquí Y lo podemos meter a competir en carreras profesionales Es mi hermano el retrasado Pero es el caso Va un ratoncito ahí encima Si es buenísimo la idea Y como hacemos para levantarlo Porque veo que se pone muy nervioso Y tiembla y eso Si cuando los alzan mal Se sienten incómodos Y empiezan a patear Aquí tapamos los ojitos Otra mano aquí en la cola Bajamos aquí por debajo del cuello Empujamos el conejito De atrás hacia adelante Que aquí se entra en la palma de la mano Llegamos las paticas del conejo al pecho Subimos acá los dedos sobre la frente de las orejas El pulgar en el mentón Bajamos el conejito hacia el frente Giramos aquí la cola del conejo Si Ahí pateó Pues entonces vamos a estirarlo aquí Para que se relajen las paticas Estiramos los manitos también Aquí Sostenemos siempre aquí En las rodillas Hasta que ya se relaje completamente Es chistoso porque es panzón Uy no mames wey Lo ennotizó Si si es el encantador de conejo wey Si wey Papi Mira papurri Viste Te graduaste yo Lo de encantador de conejo Si yo dije que iba a tener un hijo Pero parece que es el Sí Simba Bueno wey ya tenemos que llevarnos Para la casa Para entregárselo a Mariana ¿Qué vamos a hacer entonces? Para esto para que me trajiste Sí Para comer helado Porque a ti te gustan todos los helados Así que vamos a pedir helado Y ya ¿Tú qué? Comete helado me quiero ¿Pero tú no vas a comer helado cuando? Y dame No cuando tú ¿A ti no te gusta el chocolate? Me quieres dar gorda Por eso es que eres una gorda sin caliente Vamos a ver como a café Mira yo no me acabo de matar una nota de gos No vayas a escuchar Hey banda Ya está todo listo eh Ya tenemos a la parte de gos Tienes que venir a la casa ahora mismo con Mariana Para que se lleve la sorpresa Vámonos El cambio de planes Para la casa Creo que antes se rompió una pierna Tenemos que irnos ya Tenemos que irnos ya ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Míralo 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 Que bonito wey Si está bien chingón No mames Mira ahorita lo pasamos por la casa Y el wey pasó como una hora cubriendo por todos lados A él le encantó Si yo creo que se enamoró de la alfombra eh Cuidado que la usas mucho Está bonito wey No mames Mira eh ¿Crees que? ¿Cómo que eres? Le va a encantar Si es alérgica Alérgica a los conejos Fue este Ella no es alérgica a los perros ni nada No pero un conejo tiene un pelo diferente ¿Qué va? Vaya ¿Qué vas a hacer? Es Mariana y Panda No mames Ya viene Pero le echamos a la companda O le decimos a Panda Y después le decimos a Mariana Vamos Vamos a mostrárselo a Mariana Ahora si viene lo chido Hey hola ¿Por qué estás grabando? Ah porque estamos grabando un video aquí Ah Nosotros también estábamos grabando loca Allá vamos Mariana Espera un momento ¿Y ese lado? No no me gusto Me quedo esto Ah ok No 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 Bota eso mira Tenemos una sorpresa Que sorpresa Tenemos una sorpresa Vean calabardo Vean calabardo Ay tengo miedo Seguramente me van a hacer algo no Oiga de que se trata todo esto Yo lo estoy embarazado No 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 Además de eso eh Pastelazo en la cara Pastelazo Mira Mariana ¿Qué? La sorpresa es Ay cojita linda Y esto Nosotros todos nos reunimos y decidimos que tengamos un nuevo integrante aquí en YOLAVENTURA En realidad dijimos que YOLA y Mariana deberían tener un hijo así Si Es mi papá Pero ya tenemos a Panda que es nuestra mascota Panda no es una mascota Panda no es una mascota Panda es ser ¿Cómo es posible que no me quiera? Ay este es mi video Si Mariana entonces Si No pero esto no es suyo Seguramente se lo pidieron a alguien No aquí tenemos todo Ve Trajimos las aulas Es que todo esto no lo vi Las aulas Y esto que es comida Si Perre pero come bastante Es como tu Caina Come bastante Es chistoso porque es panzón Si te gusta Ay esta muy hermoso Gracias también acá Si le dijimos a Panda que te distrajera Mientras tanto nosotros íbamos a adoptar a nuestro nuevo amigo Ay este como se llama No se Decídelo tu Bolita de nieve No no Que se llame Roger Rabbit No ratoncito No no Ya se Ya mi Ramón Ramón Ah bueno ustedes deciden Tenemos de opciones Ramón Roger Rabbit Bola de nieve Y Rayito 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 también esta lindo No me gusta Ramón Ramón esta bueno Es el mejor nombre de la vida Ramoncito Mueve tu nariz si te gusta Ramoncito Si le gusta Ramoncito Ay Ramoncito Bueno no se Vamos a hacer algo Tienen que ir al Instagram de todos nosotros Donde subimos una foto Con este pequeño nuevo amiguito Y ustedes van a ir a la foto de todos nosotros Y van a comentar cual es el nombre que les gusta para él Así que vayan todos a comentar el nombre de nuestro nuevo amigo Uy Que tan lindo Bueno vaya a bañarlo señora eh A bañarlo A limpiarlo Y a cambiarle los pañales Ay mi bebé Miren esta hermosura Miren esa carita Es un bebé Ay Es el mejor regalo que me podía dar Quiero llorar Miren 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 Roger Rabbit 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 Pero estás haciendo trampa güey Vimos con papapanda No, para acá Vimos conmigo Yo soy su tío Tío panda Ah, porque son de una especie parecido Estoy rodeado de idiotas Esto fue todo por hoy y no olviden que Aquí en la versión está solo clic Así que solo tienes que suscribir Aquí va la campanita y será feliz Y nos vemos mañana en Una nueva aventura Te pones Te pones Entrable Estarble Más Mi Más Más Gracias por ver el video.